Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, muy buenas tardes. Les saluda el profesor Rufo y quiero darles una cordial bienvenida a esta última experiencia de aprendizaje correspondiente al presente año escolar 2021. Esta experiencia de aprendizaje se denomina This is Peru. Este es Perú, así que vamos a conocer mucho acerca de nuestro país, ya que el presente año hemos estado cumpliendo 200 años de independencia de nuestro querido Perú. Bien, esta novena experiencia de aprendizaje consta de 5 actividades que vamos a ir desarrollando semana tras semana, así que iniciamos entonces con la resolución de la primera actividad que corresponde a esta experiencia. Antes de iniciar con el desarrollo de la primera actividad, vamos a conocer cuál es el reto de esta experiencia para que en función a ello nosotros vayamos resolviendo todos los ejercicios que contienen estas 5 actividades de la experiencia 9. El reto nos dice, este 2021 nuestro país celebra su bicentenario, 200 años de nuestra independencia. ¿Puedes creerlo? El Perú es un país muy rico por su biodiversidad, su cultura y sus tradiciones. Todos tenemos diferentes motivos para sentir orgullo de él. Y tú, ¿por qué motivos sientes orgullo de ser peruana o peruano? ¿Podrías darlos a conocer en inglés de qué manera? Tu reto, el reto que debemos de cumplir es la siguiente, dar a conocer los motivos por los que sientes orgullo de ser peruana o peruano a través de un póster para redes sociales. O, caso contrario, también podemos dar a conocer los motivos por los que sientes orgullo de ser de alguna parte del país, ¿no? De un lugar, de una ciudad, por ejemplo, Cusco, Arequipa, Lima, Tumbes, Huancayo, Puno. No sé, ¿puedes dar a conocer por qué motivos sientes orgullo de ser puneño, arequipeño, limeño, loretano, cusqueño, apurimeño, etcétera? Bien, entonces ello podemos dar a conocer a través de un póster en las redes sociales, ¿no? Lo vamos a elaborar el póster en la aplicación Canva, que hemos estado utilizando la semana pasada para elaborar la infografía. Entonces, ese mismo método aplicamos y elaboramos un póster que va a ser el reto de esta experiencia número 9. Bien, para cumplir todo ello, vamos a desarrollar las primeras cuatro actividades y en la actividad 5 vamos a elaborar ya el póster correspondiente. Bien, entonces iniciamos con el desarrollo de la primera actividad correspondiente a esta experiencia de aprendizaje 9. La primera actividad se denomina Orgulloso de mi país, ¿ok? Let's observe, observemos, nos dice en el primer ejercicio, empareja la palabra con la imagen. Vamos a emparejar estas palabras con estas imágenes, ¿ok? En otras palabras, vamos a unir, vamos a formar una pareja. Bien, palabra people, ¿qué significa? People, en español significa persona, personas, personas, gente, ¿ok? Bien, entonces esa palabra tenemos que relacionar con una imagen adecuada. ¿En qué imagen observamos personas? En la primera imagen y también en la tercera imagen. Bien, leamos la siguiente palabra, es historia, history, historia. ¿En cuál de las tres imágenes observamos algunas características históricas de nuestro país? ¿En cuál de las imágenes? En la primera imagen, así que ya vamos sacando nuestra conclusión y descartando algunas alternativas que podríamos tener, ¿ok? Bien, food, food significa comida, así que en esta única imagen tenemos ahí servida la comida, así que lo relacionamos esa imagen también con la palabra correspondiente, con una flecha, obviamente. Bien, entonces, iniciamos relacionando de esa manera. People, personas, están por aquí. Lo unimos con una flecha y finalmente esta imagen o esta palabra historia lo relacionamos con esta imagen, en donde se pueden apreciar incas que están en su centro arqueológico. Bien, de esa manera quedaría el primer ejercicio. Vamos a continuar con la resolución del siguiente ejercicio. Ahí nos dice, escuche y lea las entradas de blog, de un blog. Bien, entonces vamos a escuchar en el audio, en el audio que van a tener en la descripción del video. Bueno, van a escuchar el audio y también lo pueden leer aquí. Estas son las entradas de un blog. El título dice, esta es mi ciudad. Así que vamos a conocer de qué ciudad se está hablando, ¿ok? Sobre mí y mi blog. Ese es el subtítulo que tiene este texto. Hola, mi nombre es Luis y soy de Trujillo. El aniversario de Trujillo es en marzo. Me encanta vivir en Trujillo, estoy orgulloso, estoy orgulloso de la deliciosa comida como el chambar, como el chambar, la rica cultura, la rica cultura y las maravillosas celebraciones y las maravillosas celebraciones como el festival de la marinera. Trujillo tiene una gran historia y bailarinas de marinera. Es asombroso. Trujillo es el mejor. Bien, eso es lo que nos quiere decir este texto. Lo pueden escuchar también el audio en la descripción de este video para que puedan practicar la pronunciación de las palabras que contiene este texto. Bien, vamos, hemos comprendido este texto. Ahora vamos a leer otro texto también. Aquí nos dice, escuche y lea las entradas de blog nuevamente. Otro blog. Tenemos otro blog, así que vamos a leerlo. El título de este blog dice, me encanta Tarapoto. Me encanta Tarapoto. Hola, mi nombre es Rosa y soy de Tarapoto. El aniversario de Tarapoto es en agosto. El aniversario de Tarapoto es en agosto. Me encanta, me encanta mi ciudad. Ok, estoy orgulloso de las increíbles reservas naturales. La deliciosa comida como el Juane y las diversas tradiciones. Punto seguido. Tarapoto tiene lugares maravillosos, como la laguna Venecia. Además, además, el clima es agradable y la gente es muy amable. Es maravilloso. Es maravilloso. Ok. Ven y visita Tarapoto. Ok. Ven y visita Tarapoto. Esa es la última frase. Esas dos entradas de blog vamos a escuchar en el audio y también lo pueden leer en esta ficha. Ok. Bien. Y cuáles son los ejercicios que debemos de desarrollar a partir de la lectura que hemos realizado. Let's understand. Comprendemos. 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 Comprendemos ejercicio número uno. Nos dice write yes or now. Escribe sí o no. Example. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Y nos dice Luis is from Trujillo. Luis es de Trujillo. Sí o no. Tenemos que responder. Luis es de Trujillo, sí o no. Sí es. ¿No? Sí es. De acuerdo al primer blog que hemos leído. ¿No? Bien. Entonces respondemos yes en inglés. Bien. Lo que se trata de hacer aquí es responder sí o no. ¿Ya? ¿En dónde? En estas oraciones que tenemos. ¿No? Son siete oraciones. Ahí vamos a responder sí o no. ¿Ok? Bien. De acuerdo a la lectura que hemos realizado de las entradas de blog. La primera oración nos dice el aniversario de Trujillo es en enero. Falso. Eso no es verdad. No. Respondemos no. ¿Por qué? Porque el aniversario, de acuerdo a lo que hemos leído en el blog, es en marzo. El aniversario de Trujillo. El número dos dice, Luis está orgulloso de la comida de Trujillo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Entonces respondemos sí. Sí. Eso es verdad. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice? Vamos a retornar a la lectura anterior. Aquí está el texto y dice, el aniversario de Trujillo es en marzo. Marzo. ¿Ya? Y también la otra que dice, estoy orgulloso, orgulloso de la comida deliciosa de Trujillo. ¿No? Estoy orgulloso de la comida deliciosa de Trujillo. Bien. Entonces, ¿eso es verdad o no es verdad? Sí es verdad. Luis está orgulloso de la comida de Trujillo. Bien. Sí. Número tres. Luis está orgulloso de las celebraciones y bailarinas de Trujillo. ¿Verdadero? Sí. Sí es verdad. Por lo tanto, ponemos un sí. Yes. Número cuatro. El aniversario de Tarapoto es en julio. En julio. Eso es falso. Porque en el segundo blog nos cuenta de que el aniversario de Tarapoto es en agosto. Así que eso es falso. Por lo tanto, respondemos con un no. Número cinco. Rosa está orgullosa de la historia y los festivales de Tarapoto. ¿Verdadero o falso? Falso. Y respondemos no. Número seis. Dice, el clima en Tarapoto es agradable. El clima en Tarapoto es agradable. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Así que respondemos con un sí. Número seis. La gente en Tarapoto o las personas en Tarapoto son muy altas. Las personas en Tarapoto son muy altas. ¿Verdadero o falso? Falso. Por lo tanto, respondemos con un no. En ninguna parte, Rosa dice que las personas son altas. Si revisamos este texto, en ninguna parte se menciona la palabra alta o que son muy altas. No hay ese texto. Por lo tanto, es falso. Y respondemos con un no. Bien. Continuamos con el desarrollo del siguiente ejercicio. Nos dice, understand exercise number two. Comprendemos ejercicio número uno. Y nos dice, empareja. Empareja o une. Hay que unir estas, esta palabritas con las otras. Bien. Tenemos un ejemplo aquí. Tenemos un ejemplo ahí. Observando ese ejemplo, nosotros vamos a realizar el mismo ejercicio. Bien. La letra A dice, festival de la marinera. Festival de la marinera. ¿Qué cosa es? ¿Es una comida? ¿Es una celebración? ¿Es un punto de referencia? ¿Qué es el festival de la marinera? De acuerdo al texto que hemos leído, el festival de la marinera es una celebración. Por lo tanto, vamos a relacionarlo con una flecha. ¿Ok? Bien. Festival de la marinera con el número dos. Celebración. Es celebración. La letra B. ¿Qué es lo que dice? La letra B. Laguna Venecia. Laguna Venecia. El único que nos queda es el punto de referencia. ¿No? En el Perú o en Latinoamérica decimos generalmente lugares turísticos, lugares atractivos. ¿No? En inglés, los ingleses, por ejemplo, dicen puntos de referencia. ¿Ya? O sea, le llaman punto de referencia a lugares muy importantes, lugares turísticos, muy visitados por la gente, ¿no? Bien. Laguna Venecia es un punto de referencia. Obviamente es un lugar turístico, ¿no? Por lo tanto, vamos a relacionar con la letra B con el número tres. ¿Ok? Bien. Lo relacionamos de esa manera. Ah, todavía nos falta en la primera, en la letra A. En la letra A hemos dicho que el festival de la marinera es una celebración. Esa celebración, ¿de dónde es? Esa celebración es de Trujillo. Es de la ciudad de Trujillo, así que falta todavía relacionar esta celebración con Trujillo. ¿Ya? Bien. De esa manera quedaría. O en este caso tenemos que realizar de la siguiente manera. celebración aquí. Ok. Bien. Laguna Venecia es un punto de referencia, es un atractivo turístico que pertenece a o está en Tarapoto. En Tarapoto. Entonces, lo relacionamos de esa manera. La letra C. Juane. Juane es un plato típico. Comida. Es un plato típico. Comida de dónde? De la selva, ¿no? El Juane. Juane es una comida. Es una comida. ¿De dónde? De la selva. Trujillo está en la costa. Entonces, Tarapoto. Lo vamos a seleccionar. Es comida, ¿no? Comida. Esta comida, flecha, vamos a unirlo con Tarapoto. Bien. Lo unimos de esa manera y quedaría así nuestra resolución. De el último ejercicio de la actividad número uno. Eso es todo en esta actividad. Es muy breve, muy cortito. Seguramente porque tiene cinco actividades. Y vamos a continuar ya finalmente con responder algunas preguntas de auto evaluación. Ok. Entonces, la pregunta que nos hacen es ¿Puedo comprender palabras familiares escritas en inglés y acompañadas de imágenes? Claro que sí. En el caso mío, sí puedo comprender. Entonces, marco sí. ¿Puedo comprender palabras escritas en inglés que son similares al castellano? Bueno, ¿Pueden hacer eso? Sí, está muy fácil. Sí puedo comprender de esa manera. Hay palabras parecidas que son similares al español, al castellano. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a ver, la palabra celebración. Se escribe celebración. Pero en el español es también celebración. Entonces, son parecidos, ¿no? Parecidos. Otra palabra parecida, example, por ejemplo. Example. Aunque no tan parecida, ¿no? Bien. Otra palabra parecida, por ejemplo, al español. Aniversario. Aniversario. En inglés. Pero se parece, ¿no? En la escritura. Entonces, esas palabritas podemos ir reconociendo, ¿no? Cosa que vamos a comprender mucho mejor el inglés. Bien. Eso ha sido todo por hoy. Continuamos en la próxima semana con la actividad número 2. Así que los esperamos. Bye, bye. Take care.